Tengo millas de güey para ir a Plutón, tengo un club de fans en la luna Una casa gigante que vio desde un avión y en los ojos de alguna fortuna Un ejército de alcahuete, una fotocombur, una suide en el bar y más autos que amigos Tengo ganas de no tener cara de un par de mascotas que no saben quién son Y entre tanto que tengo no encuentro razón suficiente por olvidarme de ti De tu mano pequeña diciéndome adiós, esa tarde de lluvia en San Juan De los besos que llevo contigo, que son solo tuyos y nunca te di Por andar ocupado en el cielo, me olvides que en el suajelo se vive mejor Mi boricua, mi india, mi amor, mi asignatura pendiente Mi boricua, mi india, mi amor, mi asignatura pendiente Tengo tres oficinas y un piso ño 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 y arremidas trabaja conmigo Tengo varias razones para tener razón de que no hay peor razón que el olvido Tengo intacto al niño que fui, tengo ganas de anclar y otras tantas de huir a un sitio perdido Tengo ganas de no tener ganas de comprarme un boleto de regreso al ayer Y entre tanto que tengo no encuentro razón suficiente por olvidarme de ti De tu mano pequeña diciéndome adiós, esa tarde de lluvia en San Juan De los besos que llevo contigo, que son solo tuyos y nunca te di Por andar ocupado en el cielo, me olvides que en el suelo se vive mejor Mi boricua, mi india, mi amor, mi asignatura pendiente Mi boricua, mi india, mi amor Mi esingatura pendiente Mi, esingatura pendiente Gracias.